Una señora iba muy de paseo, rompiendo los faroles con su sombrero. Al ruido de los vidrios salió el gobernador a preguntarle a la señora quién ha roto ese farol. Y la señora dice, pues yo no he sido, ha sido mi sombrero por distraído. Si ha sido su sombrero, una multa pagará para que aprenda su sombrero a caminar por la ciudad. Hoy quiero contarles un cuento que se llama Juan tiene chagas. Después de varios días que Juancito no asistía a clase, decidí ir a visitarlo a su casa. Cuando llegué, la familia me abrió la puerta, pero todos tenían una cara de preocupación. Yo pedí que me prepararan unos mates. Empecé a preguntarle cosas de ellos. Hablamos de diversos temas y de pronto dice el papá, Juan tiene chagas. Lo heredó de su mamá. ¡Ah! Por eso tenían esa cara de preocupación. Pedí que me prepararan otros mates nuevamente y les expliqué de qué se trataba esa enfermedad. Que ellos no debían tener miedo, que debían tomar todos los recaudos sabidos y por haber y seguir los consejos del médico. Y fundamentalmente, mantener aseada la casa. Cuidados especiales en la casa. Y para recordar ese mágico momento, seguí tomando mate, pero les saqué una foto. La sonrisa de ellos fue de oreja a oreja. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!